Torrevieja será la única ciudad de la comunidad valenciana que contará con una mesa electoral para las elecciones presidenciales de Rusia. Esta mañana el concejal de extranjería del Ayuntamiento de Torrevieja, Pedro Valero, y el responsable del consulado de Rusia en Torrevieja, Peter Andrushevich, han anunciado que los ciudadanos rusos podrán ejercer su derecho al voto en Torrevieja el próximo 1 de marzo. El concejal de extranjería del Ayuntamiento de Torrevieja, Pedro Valero, acompañado por la Edil de Censo y Estadística, Pilar González, y el responsable del consulado de Rusia en Torrevieja, Peter Andrushevich, ha anunciado que el próximo sábado, 1 de marzo, la ciudad de Torrevieja contará con una mesa electoral para las elecciones presidenciales de Rusia. Los ciudadanos rusos podrán ejercer su derecho al voto en las dependencias del consulado. Sitas en la calle Antonio Machado, esquina con calle María Parodi, frente al Palacio de la Música, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Peter Andrushevich ha destacado que por primera vez en España se abrirá una mesa electoral para las presidenciales rusas fuera de la Embajada en Madrid y del Consulado General de Barcelona, gracias a las negociaciones mantenidas con el Estado ruso, que finalmente ha aceptado la apertura de una mesa electoral en la ciudad de Torrevieja. Las elecciones presidenciales en Rusia son el 2 de marzo, el domingo, pero como todas las urnas se tienen que abrir a la vez, pues aquí hemos pedido, los ciudadanos que vivimos aquí, hemos pedido unas elecciones anticipadas el sábado día 1, entonces se nos ha concedido el sábado día 1 de 8 a 14 horas en nuestros locales, pues ahí en la calle Antonio Machado, número 12, esquina con María Parodi, en frente al Palacio de la Música. La solicitud de que se abra un departamento electoral, una mesa electoral en el extranjero es muy compleja y muy burocrática y estamos muy orgullosos y sorprendidos que por primera vez en España se ha abierto una mesa electoral rusa y que nos han escuchado la Comisión Central Electoral de Moscú. No hay otra más en España, es decir, entiendo que se ha reconocido que Torrevieja es el punto de referencia en España de población rusa. Pedro Valero ha informado que Torrevieja es una de las ciudades de la comunidad valenciana con mayor número de ciudadanos y ciudadanas rusas empadronadas, un total a día de hoy de 3.058, lo que supone un 2% de la población censada en la ciudad. Asimismo, el edil de extranjería ha indicado que solamente durante el pasado año 2007 se empadronaron en Torrevieja 532 ciudadanos rusos. Estos datos demuestran, según el responsable del consulado de Rusia en Torrevieja, que en la actualidad son muchos los ciudadanos de este país que están llegando a España para trabajar. A su vez, alrededor del 80% de los rusos que residen en Torrevieja es por motivos laborales que deciden buscar trabajo y quedarse a vivir en la ciudad. El total del censo a día de hoy, porque lo hemos querido sacar a día de hoy por hacerlo de rabiosa actualidad, que está compuesto por 103.718 personas, pues comentaros que ciudadanos rusos son 3.058, lo que supone un 2,94% del total del censo. Estamos hablando que el 3% de nuestra población son ciudadanos rusos. Como dato quizás curioso es que durante 2007, de estos 3.058 ciudadanos rusos, se empadronaron 532 el año pasado, de estos 3.058. Fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de posiblemente más de dos diarios, y hablo de día laboral, de día lectivo, ¿no? Pues sábados y domingos las oficinas de ascensos están cerradas y las fiestas también, ¿no? Pero me parece, pues eso, que la población rusa, aparte de ser numerosa e importante, con este dato que tenemos del año 2007, esto nos dice que va increchendo, ¿no? Posiblemente este año, pues, acabemos cerca de los 4.000 ciudadanos rusos en Torrevieja. El sistema electoral ruso es bastante demócrata, que permite votar a cualquier ciudadano que tenga un pasaporte en vigor en el momento de presentarse a la mesa electoral, por cierto, sea o no sea residente en España, en Torrevieja, o si es que pasaba por aquí, estaba de paso. Es decir, que el sistema electoral ruso es tan abierto que permite prácticamente a cualquier persona que en este momento se encontraba en esta mesa electoral y tiene documentación en vigor, votar democráticamente y expresar su voluntad. Para Andrushevich, la diáspora rusa de ahora no tiene nada que ver con la que llegaba a España en los años 90, siendo actualmente mucho más aceptada por los propios ciudadanos españoles. Asimismo, Peter Andrushevich ha anunciado que cualquier ciudadano ruso, esté o no empadronado en Torrevieja, podrá votar en las elecciones presidenciales, presentando su documentación en vigor. De esta forma, según ha informado el responsable del consulado, alrededor de 400 ciudadanos rusos pertenecientes a una asociación de la ciudad de Alicante, vendrán a votar a Torrevieja el próximo sábado 1 de marzo. Las urnas y el dispositivo electoral serán facilitados por la Concejalía de Censo y Estadística del Ayuntamiento de Torrevieja.